La Voz Romántica del Arpa Qué dulces son tus labios Qué lindos son tus ojos Qué dulces son tus labios Hermoso chico eres tú De lindos ojitos negros Hermoso chico eres tú De lindos ojitos negros Blanca como la nieve Hermoso como sus paisajes Blanca como la nieve Hermoso como sus paisajes Yo me enamoré de ti Sin saber que me amabas Yo me enamoré de ti Sin saber que me amabas ¿Dónde están las borrachitas? Borracha perdida Borracha perdida me dice la gente Si yo tomo es con mi plata Salud amigos Hoy quiero tomar Hoy quiero brindar Por el folclor Borracha perdida me dice la gente Borracha perdida me dice la gente No tomo amor No tomo porque a mi me gusta No tomo porque a mi me gusta No tomo porque a mi me gusta Yo solo quiero olvidarme de ti Al saber que nunca me quisiste Y siempre te has borrachitas Y siempre te has borrachas de mí Madre Palabra sagrada Bendecida con amor y ternura Para ti mamita Juana Sánchez Allá en Sandria con cariño Allá nos vamos Baite Sánchez Y ahora Marcando la diferencia Con los eleganches del Perú Eso sí Quisiera nacer de nuevo Para decirle a mi madre Mamita cuánto te quiero Y tantas cosas de niña Oigo tu voz y acabo al mar Y cansada por el tiempo Veo en tu tierna mirada La luz de mis esperanzas Todo el tiempo esperando Todas las noches pensando ¿Dónde estarás sin familia? Te vas la vida acabando Yo le pido a Dios llorando Que mi mamá no se muera Que mi mamá no se muera Eres la madre más linda Lloras también de alegría Eres la madre más linda Eres la madre más buena Ríes también de tristeza Lloras también de tristeza Eres la madre más linda Lloras también de alegría Lloras también de tristeza Eres la madre más linda Y que bien se escucha Sonido y luces Bermúdez En Juliaca Y para los buenos amigos de Estudios Fuentes Calidad en video Gracias por tanto cariño Ahora Inmoriviaria Chambi En Juliaca Tutta la vida Eso, como baila la mamita Zoraida Guarachi Nuestros amigos de Mo Así se goza Así se baila Zampateadito con ganas ahí Los elegantes Los elegantes Los elegantes Del Perú Eso Para ti, para ti Con Maite Con Maite Sánchez Y que siga Que siga la alegría Una papillita Así Ahí no más Y ese vasito Un suavecito Un suavecito Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video